Hoy quisiera hablar de ti y decirlo todo en palabras, pero me han de faltar palabras para contar que fuiste lo mejor que llegó hasta mi corazón y fuiste tú quien me enseñó a ser un buen amante. ¿Cómo explicar esas cosas que llenaron mi vida en tan poco tiempo? Horas, días, noches de estar tan ligado a tu piel, pensando que la felicidad se había hecho solo para nosotros dos. Más hoy todo ha terminado, solo quedan los recuerdos habitando en mi corazón tan lleno de ti. Me entregaste tus besos, tu vida, todo lo que eras y ahora que te has ido tengo el alma vacía y ávida de ti. ¿Qué voy a hacer ahora para vivir sin ti? ¿Qué voy a hacer ahora para seguir sin ti? ¿Cómo pudo llegar a su fin este viaje tan bello? Después de vencer nuestro orgullo, a la gente, a los tuyos. Creo que con el tiempo se fue perdiendo un poco de los dos y no hicimos nada por evitarlo. Hoy que estamos alejados me pregunto, ¿te acordarás de mí? Quisiera saberlo porque yo todo lo relaciono contigo y a veces tengo miedo. Tengo miedo porque mi mente se niega a dibujarme a tu imagen. ¿Qué voy a hacer ahora para vivir sin ti? ¿Qué voy a hacer ahora para seguir sin ti? Podremos olvidarnos, pues te diré la verdad. Para mí será difícil sacarte de mi mente porque me diste mucho de ti y porque en cada rincón de mi alma tienes tu lugar. No sé cuánto tiempo durará esta agonía. Tan solo quisiera evadirme de ella un momento. Pero es imposible. Es imposible porque quererte, quererte ha sido como querer a mi propia vida. ¿Qué voy a hacer ahora para vivir sin ti? ¿Qué voy a hacer ahora para seguir sin ti? ¿Qué voy a hacer ahora para seguir sin ti? ¿Qué voy a hacer ahora para seguir sin ti? ¿Qué voy a hacer ahora para seguir sin ti? ¿Qué voy a hacer ahora para seguir sin ti? Gracias.